La tímida presencia de Bainal hace algunos años con sus primeras líneas de drones quedó atrás. La principal empresa del país en la importación y venta de drones de filmación, recreación y vigilancia ha sumado equipos para la agricultura de precisión y estos fueron presentados en Expoactiva Nacional. Estuvimos conversando con Miguel Remuñán, el director de Bainal, quien nos dio detalles de las nuevas tecnologías en la materia. Bueno, muchas gracias primero, muchas gracias a ustedes por estar presentes otra vez más por acá, siempre apoyando lo que es el agro y las nuevas tecnologías. En esta oportunidad estamos aquí presentes, presentando la nueva línea de equipos justamente para aplicaciones, entre comillas Fumigar, que es el T20 y el T30, que son drones que están cubriendo entre 150 y 200 hectáreas por día, lo cual es un disparate para un equipo de estas características, que permiten un montón de ventajas a la hora de hacer aplicaciones en cultivos de pequeño y mediano porte. Primero porque no pisan el campo, o sea, no te huellean el campo, eso te genera un determinado porcentaje a la hora del rinde, que no es despreciable los tiempos que corren, entre un 3 y un 5, después tenemos el hecho de que al no pisar no te erosiona el suelo, entonces tú tenés el tema de que te llovió y al ratito ya podés estar aplicando o haciendo cualquier tipo de operación, no tenés que esperar que se seque el campo 4 o 5 días para no erosionar justamente el suelo, eso es una gran ventaja. Después tenés el tema del combustible, no utilizan gasoil, son eléctricos los equipos, entonces de esa manera tú generás un montón de ventajas que son realmente importantes. Y ni hablar el tema de lo que se viene descubriendo de a poquito en la experiencia y el feedback de los clientes que ya han adquirido la tecnología, que es el hecho de que utiliza muchísimo menos producto por hectárea de lo que utilizan los sistemas convencionales, ¿verdad? Tiene menor dispersión. Exacto, lo que tiene es muchísimo menos deriva, el equipo tiene prácticamente cero deriva, lo cual lo hace de un uso muy seguro, yo puedo aplicar en un ancho determinado de aplicación, un ancho efectivo y no afecto para nada el cultivo que tengo al costado, ya sea de un vecino o del productor mismo, eso genera una gran ventaja. Luego está el tema de que la turbulencia de las hélices está coordinada, ¿verdad?, con el sistema de aspersión, entonces de esa manera se logra una mejor dispersión de las gotículas, ya sea por arriba o por debajo de las hojas del cultivo, como también de los tallos, hasta el nivel del suelo, porque la turbulencia mismo lo que hace es sacudir el cultivo a la misma vez que logra una dispersión mucho más homogénea de las gotículas. Esto lo que permite es que el producto sea aplicado más homogéneamente y se utiliza prácticamente puro. De esa manera yo no tengo que amalgamar productos, agregar coadyuvantes y demás, sino que aplico en sucesivas pasadas los productos puros. Al no amalgamar se nos amortiguan entre ellos, por lo tanto el rendimiento del producto es mayor, por ende utilizo menos litros por hectárea de lo que normalmente utilizo. Y al precio que están hoy en día los agroquímicos y a lo que van a estar, es un rendimiento espectacular. ¿La operativa de estos equipos? La operativa es muy sencilla. Uno puede hacer aplicaciones selectivas, selectivas y variables, variables o puede hacer aplicaciones extensivas. La más sencilla es la extensiva. Uno adquiere el equipo, marca en su control remoto que tiene pantalla, acceso a internet, google maps, etc. Marca simplemente en el mapa la superficie a la que quiere aplicar y luego marca la altura, la cantidad de litros por hectárea que va a aplicar y desde 15 centímetros del canopy hasta 7 metros de altura, uno ahí selecciona el ancho efectivo de la aplicación. Es prácticamente un robot. Es prácticamente un robot y el equipo tiene un sistema de inteligencia artificial que lo que le permite es esquivar todo tipo de obstáculos, ya sea de una persona, un animal, un pique, un alambrado, una portera, un poste de luz. Él lo esquiva, sigue de largo y sigue haciendo la aplicación sin ningún tipo de inconveniente. ¿Con qué inversión? Y los equipos, el T20 por ejemplo que aplica hasta 20 litros por pasada, anda en el torno de los 25 mil dólares. Y el T30 que son 30 litros, en el torno de los 30 mil dólares. Bastante menos que un aplicador cualquiera que un mosquito y además lo podés guardar en un rincón del galpón y además alquilar tus servicios a otro productor. Exactamente. En un principio del año pasado que explotó un poquito, hace dos años que ya venimos con toda esta tecnología, empezó a explotar, se puede decir, a mediados del año pasado, 2021. Y el feedback que hemos tenido de los clientes es primero el ahorro, el ahorro importante que tienen ahora del producto, lo cual no es despreciable. Luego tienen la practicidad, la ventana meteorológica a la hora de hacer una aplicación, sobre todo para la gente que contrata los servicios de aplicación, tener el equipo es una ventaja importantísima. Luego el hecho de disponer y empezar a practicar y a hacer experimentos a la hora de empezar a trabajar y a jugar con las dosis, las prescripciones y dosificación en función de las hectáreas y de lo que están haciendo. Y empiezan a lograr cosas muy interesantes, no solo en el ahorro, sino en la mejora, ¿verdad?, del producto que están aplicando en función del cultivo. Sí.